Yeah, 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 yeah La calle está vacía La calle está vacía y el silencio es lo único que quedo ahí Mi mente me juega malas pasadas, casi ni se fía de mí Ahora valoro momentos del día, pues no imaginaba que así Te llega mejor la alegría y es mucho mejor que cuando vienes baby Construyo mi Atenas sin ti, porque ya no me espero ni a mí Porque el tiempo se para, el reloj se dispara y estás mucho más cerca del fin Soy tu mar, tú mi delfín, soy tu tierra, tú mi jamín Soy las ganas que faltan para el sacrificio que te haga vivir O arriesgado, lo pierdes todo, ya no hay otro modo de dar metros al carro Porque no haces y solo por complacer, hermano, quedas parado Mira mamá, donde tu hijo ha llegado después de todo lo que pasé Con mis idas y vueltas me saco problemas, al final pude y no fracasé Hoy en día me alegro de todo lo que pise porque eso me hizo crecer Y aunque no la esquivé, cada piedra fue necesaria pa' no pisarla otra vez Quiero mi mundo, mi tía, como yo lo crea y lo quiero creer Porque fue la rutina, la monotonía, la que hace que borres tu ser Esa estrella está lejos, pero no me quejo porque la alcancé Porque no todo físico ni todo está acto en la piel He tocado con el alma y eso me dio calma que es lo que toqué Con las manos mi niña porque lo alcancé Con las manos mi niña porque lo alcancé Y ya no quiero verme dentro de lo que me dices No quiero ser uno más, quiero mis cicatrices Dejarlas que sangren y que se curen solo Y aunque quiero ver, ya no estoy por ti Yo no esperaré un mundo para mí Y aunque ya no estoy, yo no esperaré Solo miraré, y aunque ya no esté Y aunque quiero ver, ya no estoy por ti Yo no esperaré, un mundo para mí Y aunque ya no estoy, yo no esperaré Solo miraré, ya no dejé Mira mamá, donde tu hijo ha llegado Y por todo lo que yo pasé Con mis penas me saco problemas Mi vida perdida al final me encontré He tenido la alma herida Pero hoy día siento que ya me culé Minuto medicina, ahora los doctores curándome Suamés Mira mamá, donde tu hijo ha llegado Y por todo lo que yo pasé Con mis penas me saco problemas Mi vida perdida al final me encontré He tenido la alma herida Pero hoy día siento que ya me culé Minuto medicina, ahora los doctores curándome Suamés Mira mamá, donde tu hijo ha llegado Y por todo lo que yo pasé Con mis penas me saco problemas Mi vida perdida al final me encontré He tenido la alma herida Pero hoy día siento que ya me culé Minuto medicina, ahora los doctores curándome tú me sabes Mira, mama donde te hijos he llegado es por todo lo que yo es por ser con mis penas, mis lazos, problemas viviré perdida al final me encontré He tenido las malinas pero hoy día siento que ya me curé me gusta medicina ahora la doctora no puedo luck Mira, mama donde te hijos he llegado es por todo lo que yo he pasado con mis penas me Wolverine mi vida perdida al final me encontré He tenido las malinas pero hoy día siento que ya me curé me gusta medicina ¡Suscríbete al canal!